¡Hola! ¡Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan! ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partilla con el vagabundo El vagabundo de ir en la jungla con la barba llena de roña y la uña negra de mierda Venga, vámonos, la chanclas podría Está jodidamente fuerte en la actualidad y yo lo había dejado de jugar hace mucho tiempo Y digo, coño, me siento en la obligación de ver qué tal está con esta build Que la verdad que está muy fuerte ahora y digo, vamos a jugarlo, coño Si lo ven mis sobrínicos también, os dejo las maestrías y runas óptimas en la descripción, ya lo sabéis Y bueno, vamos, vamos con ello Tienen ellos al payaso la jungla, eh, tienen al saco Hay que tener cuidado Para empezar, ni me han guardeado ni me están vigilando el red, así que es posible que empiece ahí Sacos normalmente a primeros niveles te suelen hacer contra junglas y no es un sitio desde el otro Y como no creo que quiera luchar conmigo ahora cara a cara, pues es posible que esté en el red No lo sabemos todavía, es incertidumbre Venga, vámonos Toma, le ha pegado tres manotazos en los cojones al golem Le viene a huevo, eh, literal Venga, vámonos Ahora estos tres bichicos en la jungla, o sea, los tres campamentos Nos iremos rápidamente a base para comprar el machete y ya ganar un 15% más de experiencia Entonces nos haremos el red, si está, y a gankear líneas sobrinillos y farmear Este personaje lo que tienes que farmear rapidísimo, eh Farmear rapidísimo y con la build que se la hace actualmente y con las runas que tienes Si tal, corres, pero lo que corre el sobrino no tiene sentido, eh O sea, es el puto Carl Lewis Venga, vámonos A mí el machete este, caballero, se lo pido, por favor El bigote ese que tienes, parece que venga a hacer una película con Bukkake Venga, vámonos Tiene el bigote blanco nuclear Me cae bastante gordo el de la tienda, siempre lo he dicho y no lo digo de broma Eh, esos están farmeando bien Y bueno, Udyr, lo bueno que tienes Bueno, sí, lo ha cogido Eh, 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 eh What happens with my friend? Al menos más que el big papa es duro Eso tal vez lo ha cogido Me cago en su puta madre Se ha hecho red, se ha hecho red con él y ha venido a gankear Bueno, supongo que al menos los pajarillos sí los tendré ahí No, 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 no pasa nada, eh Hacemos un poquillo de experiencia pero tampoco pasa nada, coño Lo digo, la magia de este personaje Cae cuando tienes ya hecho el ítem de jungla de AP Y la bota de velocidad, eh Porque ya corres, pero corres que te las pelas, sobranillo Parece que te persiga la policía, ¿sabes? Es la hostia Mira dónde está Uy, 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 uy Uy, que se han enganchado Y se muere, y se muere el Talos Creed Ah, y la zorra también Bueno, es Ward, eh, se ha llevado la primera sangre Nosotros ahora vamos a recoger aquí una buena experiencia Y vamos a pusear esto rápidamente Porque así nos sobreleveamos y el Talos Creed, ese que está ahí en el suelo fallecido Pues va a perder Al menos, como poco, una oleada entera, ¿sabes? Y algo de la segunda quizá Nada, puse rápido, vagundo, cabrón Ya os digo, lo divertido de este personaje es una vez ya tienes el primer ítem de AP Ya empiezan las risas, ¿eh? Y bueno, la verdad es que no lo he jugado todavía con esta build yo Lo estoy probando, pero ya he visto y ya sé cómo funciona, ¿sabes? A la perfección, además No es un campeón que tenga demasiados secretos, ¿sabes? Lo juego con quinta esencia de velocidad de movimiento y marcas de velocidad de ataque Para spamear más el Fenix y correr más Es lo que necesitas con Udyr Hay quien lo juega con... Con todas las... Todos los glifos de resistencia mágica por nivel Pero a mí me gusta jugarlo con 3 de resistencia mágica por nivel Y lo otro con reducción de cooldown para tener el 5% al inicio, ¿eh? Se nota bastante ¡Ah, mira él, Sebastián! ¿Qué polla miras tú, cabrón? ¿Qué manía le tengo a este bicho? Y no se mete con nadie, tú Y siempre que lo veo, lo pongo... Lo pongo fino Pero quiero morirte ¿Ves por qué te odio? Jeje, venga uno Vamos, ¿eh? No tiene flash Asegura, corazón 5 Venga, bien Con un... Con un AP con CC ¿Sabes? Si sabes que él no tiene... Que él no tiene... Flash Le flasheas, le metes el stun Y si el otro no es muy joder amancada Pues se asegura su stun, ¿sabes? O el CC que tenga el campeón en cuestión Y suele ser una free muerte, ¿eh? Así que es un flash muy... Muy útil ese Venga, bien Pues tenemos un AP con los 7 de sobrinillos Venga, vamos Aún y habiendo los ECHO contra el QNH que al principio Vamos con el mismo nivel que el midlaner, ¿eh? Y teníamos más que el top, así que... Está bien, esto es UDI Siempre vas a ir bien de nivel, ¿eh? Con él, siempre Vaya, vaya las cosas Bueno, estoy ya deseando hacerme el ítem Aún no me llega Pero sí que me llega para hacerme... A ver, el Zetche Y las boticas Venga, perfecto Con esto, si te... La brisa de Ter ya te da Pues sí, velocidad de movimiento Más las runas Más las botas Más... Más el oso O Ter algo que zumas ya, ¿eh? Te puedes subir de segundas Lo que tienes que subir siempre es el Fénix Pero de segundas te puedes subir O... O la tortuga O el oso El oso gana algo de tiempo, de velocidad Y también va bien Pero como tiene ítems de AP Al principio, ¿sabes? Con el este La tortuga viene genial, ¿sabes? Te curan más Tienes más escudo Así que venga, está bien ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cabrón? ¿Dónde? Pues ya sí, más pesado Vete a todas por el culo un rato ¡Hostia puta! Vete al circo ¡Te a los huevos, me tiene! Tienes misión de esto, ¿eh? La garcha La garcha, bien ¡Te ha fallado el culete, zorra! ¿Cómo te dejas? El Talos Creed, ¿eh? Vamos a pulsear esto Cada vez que el otro se vaya a ser buena Le pulsamos la línea, ¿sabes? Así se reinicia la de esto Y pierde una wave entera Cosa que yo no Cosa que yo la gano Venga, vámonos Vamos, dos, cuatro Nosotros vamos bien Ya tenemos dos muertes Es que ya lo he visto Ha sido comprar estos ites Y ya con esto mejora mucho Con el acechador Las botas y la brisa Ya te mueven muy rápido Tienes Smite Que es buenísimo para Udyr, ¿eh? Te hace engancharlo muy rápido Le puedes hacer también Si quieres Cualquiera de los otros dos Smites Pero con esta Viví Con Udyr sobre todo Me encanta, ¿eh? Bueno, ya sé que me gusta mucho El acechador en sí Pero con Udyr más Podéis hacer también el de Que son como Ward Tira el ulti, amigo Va, vale, vale Flash fuera, va Esto es malo No está el talon en mí tampoco Cabo de la puta Corre, Udyr Ah, aquí estaba, cabrón Ese diveo Bastaba con gastar el flash No era tan necesario Madre de Dios I'm a you back, dice Por esto mismo Amigico No era necesario divear Si con Shaco Siempre va a estar ahí ¿Sabes? Tiene mucha velocidad de momento Y el salto con la Q Y además No estaba el talon en mí Pues coño No era buen momento Además Le habíamos gastado el flash Y ya sé Ya era worth Podría después volver Un poco más tarde Y divearla tranquilamente O le echó huevos Yo no le voy a decir nada Porque le ha echado huevos Y la gente que le echa cojones Al asunto Me cae bien Pero Ese dive tampoco era demasiado necesario Si no la insta del ETA ¿Sabes? Empecé a dar saltos Y te acaba Te acaba costando pillarlo Mira lo que corro Mira lo que corro Mira lo que corro Y no tiene ulti el cabrón Venga Hey Te voy a llamar Ven aquí Mi nina ¿Qué te compró Friskies? Nos reviento No da un puto corazón así La mate Y la zorrilla Venga está bien Cuidado ahí Venga ahora sí Ahora sí Va callado Venga bien Ese está muerto No se lo garchan Faltan huevos cabrones Bueno está bien Seis siete Está guapa la cosa Coño Ya llevamos cuatro muertes En diez minutos Vamos bien Eso que con lo que Farmeo Dix Siempre va sobrelegado Es muy bien de nivel Ah que polla Me voy a hacer el sello Tío Es que Es como casi Comprarte otras botas nuevas Sabes Es la polla Ahora Ahora mismo ya Con el ley Ahora es cuando está En todo lo suyo Ahora es cuando empieza Cuando se me empieza A inflamar Sobrinillos Y se me inflama bien Ahora ya Es que Ahora ya puedo Hasta entrar A gankear Por la misma línea Si quiero Sabes Que a la que no tengan Ellos mucha movilidad Los cazas Más con el acesador Venga buena La zorrita Está bien Papá Noel Ese es un personaje Tío Que o lo llevan muy bien O te puedes joder En una partida Hay gente Que la lía Y la lía gorda Con el último Que haces esta arma Así que Cuidado zorri Cuidado zorrica Hola amigo ¿Dónde pollas ibas? ¿Que no me has visto o que? Ponate caliento el culete Venga buena Venga Buena Está bien Vámonos Uy la rubia Uy la rubia Que ustedes Desde que se enteren Que estoy por aquí Hasta que llegue Ya ha llegado Mira mira lo que corrobino Y corrobino Y me paso la torre por los huevos Venga bien Ahora que escuché el grito Me puse detrás de él Para que no me diese el ulti Aún así no lo llego a tirar Venga bien Es que es un tren Udyr es un puto tren Que te arrolla Ya lo vi Es que podéis entrar Donde sea Te pasa la torre por los cojones Es un personaje Que por si aguanta muchísimo Es una Está fuerte La verdad que actualmente Está fuerte Tío Es así Porque es así como está Un poco más me compré otra pota Una paga de pie Ahora bien Ahora bien El brillo Es que Estos siete que compras Al principio Son los que hacen Cudir este roto ¿Sabes? El brillo también Te hace ganar mucho daño Como estás todo el rato Cambiando de Cambiando de postura Metes mucho Mira como corre libre Con el campo El baboon Cabrón Que estoy hasta el culo De cartones de vino Que no Madre mía Que vino Que corra No me pida la lidale Ni dando brincos Chaval Esto Esto vola mucho Esto vola un huevo Sobrino Que bien me lo paso Hostia puta ya Es que ya te digo Te conviertes en un puto En un puto Tenente de mercancía No lo puedes parar Tío Venga bien Mira 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 como se muere El payasico Eh Te lo ha liado Madre de Dios Al final se lo ha angarchado Nada Aquí a sobreleverse Sobrinicos Y ganar mucho dinero Nada más claro Es que con la tortuga Y con el Este te vas curando Sabes también Siempre va bien Cuando quieres pulsar la línea Las pulseas más rápidamente Ay ay Trabajando sobre ellos Trabajando Con lo de ir Tienes que estar histérico En un sitio En otro En un sitio En otro Y te follas a la madre Y te follas a la otra Y nadie lo sabe Eres genial Yo cuando juego de ir Lo juego Lo juego tenso Es como tienes que jugarlo Está bien Voy 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 Alvin para matar mañana Ven aquí Anda 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 Vete hasta los huevos Oh Pero deja ver a mí Cabrón Deja ver a mí Que estoy grabando una partida Para mis sobrinicos Y quiero inflamarme bien Venga vamos Mira al Sebastián Me lo das a mí también Es que mirad Tío La velocidad de movimiento Tienes que estar donde quieres Y ahora mismo Me sorprende alguien Me da igual Me voy zumbando Además No me va a sorprender nadie Está ni darle muerte Hasta los dos en medio Otra vez ha quedado un toque El payaso Cabo en la puta Es que mira Tengo más nivel Que el Talon Ven aquí Por favor Ven aquí Amigico Mira no me quita ni la W Venga corre corre Por el campo Asustado como una niña Asustado como una niña Que te dileo ¿Eh? Vamos a ver Por la rubia Está abandonada la suerte Baja el vagabundo por ti Con la pesta vino Del prica Venga vamos Buena Pero dejadme a mi las muertes Cabrones No me robéis de esa forma Las quiero Y las quiero yo Venga bien La velocidad de movimiento Que tiene el vagabundo Sobrinos Ya os digo Entre el oso Y las pollas Que le haces Corre demasiado La gracia es que El ítem de AP Da mucha velocidad de movimiento Ahora es Un 10% más Y eso es una barbaridad Anda mira Pum Si hubiese venido la zorra Hacemos ahí un 3 contra 2 Y la matamos Lo han venido todos Ha venido hasta la gata Bueno Un poco dudosa La zorra Pero no está mal Mira 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 Sin ulti Estás muerto De vez que te vea Buena Si lo pillas Mi papa Si lo pillas Le metía Eh Venga No se puede Coger a este tío Es un pupa Es un pupa De vagabundo Hostia Me voy a inundir Desde la puta meta Sobrinos a partir de ahora Me estoy enganchando Al personaje este Y estás en todos Los putos sitios Tío Juego de bola Y es que no te puedes matar Con lo que corres Estás ahí hasta que tú decides Después te pones a zumbar Y ni alete pilla ¿Sabes? A ver que veo Guantelete Y la coraza del muerto Estaría bien Si tienen ellos Mucho daño de AD Antes que la coraza del muerto Recomiendo que le hagáis El rostro espiritual Le va muy bien También es un ítem core Para él Te da la reducción de cooldown Que va bien Te curas más con la tortuga Está guay Además como le tienes En las maestrías Lo que también te curas Algo más Parece que no pero Que la tortuga En la jungla Te curas un huevo Pero mucho además Dios mío Bendito Está la esposa Buena La ha cogido De las treza La rubia Pero dejadme las muertes A mí Cabrones Hasta los huevos Me tenéis Mira 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 Su da los huevos Su da los huevos Bastante Además Jje Madre mía Es que Es que viral Es que Ni dale ¿Sabes? Es que Es que Es de los personajes Con más movilidad El puto jo Y la cojo La cojo Igual Como te cojas Se va a meter el brazo del culo hasta Hasta el codo, ¿sabes? Se va a llegar hasta el codo de mierda Eh Cuidado esa asesina que ha tirado Venga, y vamos aquí Es que es un no parar Sobre Udir es un no parar, ya veis Es que Objetivos, pusear, objetivos, pusear, objetivos, pusear Coger y matar, ya está, si Esa es la única guía que tenéis que entender Si tampoco es que el personaje tenga aquí mucho Se ha precipitado un montón con el Smaid del Shaco Ya me lo he agarchado Le he pegado un guantazo así En la quija de la cara Se le ha tirado el Smaid cuando tenía 1100 o así El dragón, se le ha ido la goña También he dejado yo de pegarle al dragón Cuando suponía que él había usado la Q Porque eso nos confunde bastante Hacer un cambio de ritmo en el daño que haces Al dragón cuando se está acercando Al daño para usar el Smaid Lo suele confundir bastante Y suelen precipitarse muchísimo Como ha sido el caso Madre mía, que placer Y es que farmea muy rápido No tanto como Shibana Yo diría que Shibana farmeaba rápido Pero jodidamente rápido igualmente Es muy rápido farmeando Mira, mira Oh, ya está muerta Ya es lo que quiera Ya es lo que quiera Oh Madre mía Le he pegado una cachetada Sobrinitos Y una cachetada Hostia puta Hostia puta, tío Lo que zumba esto Está la gata Está la gata amarga Sobrinillos Pero con la mirina podría Venga, y torre Y torre Me la hago porque me salgo Vamos a poner un maldito war aquí Sobrinillos Y el blue que está asomando Por ahí la oreja Por encima de los matojos Venga, bien Dámelo a mí Por favor Mira Eh No sale Buah Es mucho daño, tío Es que puedo hacer lo que quiera Ahora mismo Digo A ese tío lo diveo Lo diveo Venga, vamos Mira, mira Como corre libre Por el campo Te pillo igual Miro, miro, miro Míralo Eh, eh, eh Muérete ya, cabrón Hostia, que pupa de tío Se iba para todos lados Senta los crit Has visto como iba corriendo detrás, ¿no? Lo que tarda es en pillarlos, tío Hostia puta Y ahora sí, la torre Que he fijado Es que Es que rompen la partida, tío Rompen la partida con Ludin Hostia Lo voy a jugar en rankers, eh Lo voy a jugar en rankers porque Ya, ya Suponía que estaba bastante fuerte Por lo que había visto Pero es que Está más que eso Está jodidamente roto el cabrón Te voy a comprar una chanclita nueva Vagabundo Que ya te asoma Te asoma la pezuña Venga, bien Vamos Vamos metiendo habilidades Para Para reactivar el guantelete Y hacer más daño Venga, bien Os recomiendo también que Mientras vais golpeando Os mováis, ¿sabes? O movéis y golpeáis O sea, quiteáis Pegáis, movéis, pegáis, movéis Soy con Udyr y Sward Bueno, con todos los personajes Lo hago siempre Pero con Udyr y Sward muy bien Porque aparte vas cargando El item de AP, ¿sabes? Venga, vamos a salvaros, cabrones Aquí hasta que no lo empiezo a pegar, tío No se enteran Por mucho que lo piques Tienes que ir ahí con tus dos cojones Y le darte a puñetazos solo con él He pegado dos puñetazos En el bajo vientre Y ya ha venido todo el mundo Venga, bien Cuidado que viene Viene el payaso Buena ¿Qué pollas haces? Papa Noel ¿Qué tal bebido, cabrón? Me has acabado Las reservas de whisky Hijo puta Mira Mira, mira, mira He estado muerto ya Como no tienen flan los sacos Una vez los pillas Después de la Q Se me quedan muy vendidos Está genial Yo creo que el bardo ha tirado esa ultimate Joder, Rubia Qué pesada eres Yo creo que el bardo ha tirado esa ultimate Pensando que estaba entrando el saco, eh Para el palo Si entra aquí con la Q Y quiere emitearlo Se queda vendido, ¿sabes? Porque se ha aparecido ahí El tranquilamente solo Y nos hemos echado unas risas Pero bueno, está bien A ver, no tengo yo más nivel que él ¿Sabes? Tampoco Necesitaba eso Pero tengo más daño en el smite que él Madre mía Un oso espiritual y Y tres jamelgas Por favor ¡Soy rico! Madre mía En la guerra de justicia No creo que le vaya mal, eh Madre mía Ya he empezado a hacerme el último ítem Al minuto 24, sobrinillos Unos 2200 de oro Necesito y acabo la build Se acabó la build al minuto 24 ¿Qué pasa aquí, tío? Oh, 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 oh Madre mía, no con el barro los hundo, no, los hundo a todos ahí la torre, ven aquí Me suda ahí la polla, me suda ahí la polla bastante Mira, 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 wow, ya me he sido un chaseo Hasta la muerte Hasta la muerte porque ya os digo que los pillo, eh, sobre niño da igual lo que haga Mira, mira, mira como zumba Estás loco, cabrón, tómate un tranquimacín Me ha saltado el bicho Madre de Dios Bueno, para donde vayamos nosotros Es que no, es que no, es que ves a uno y es que no Es que ves a uno y es que no, es que lo vas a pillar, mira, mira, mira Y quiteamos bien Anda ¡Me sudáis la polla! Miradme, miradmela, miradmela como me suda para abajo Me está chorreando por debajo del vestido Y aquí me quedo yo, si no tengo que ir a ningún sitio Aquí soy feliz Me llevo yo las putas tono Que no, coño No se han pesado Por favor, te lo pido yo Oh, mira, mira el otro Si es que no me hacen daño Oh, venga, te he smiteado como un vulgar bufo Como un vulgar bufo te he smiteado, cabrón A ver, bodyblood de los cojones Hostia puta ya Este es y maná Este es y maná Y tienen ellos ahí mi blue Tienen ellos mi blue Así que lo voy a coger Con su permiso, eh, caballero Era obvio, había respawno Y no han podido salir de base en el último minuto Pues tiene que estar aquí el blue Podía irme a base comprar Pero digo, no, coño No quiero irme tan lejos Que me lo estoy pasando bien Esto se acaba, eh Esto se acaba y además se acaba ya En cuanto llegue yo me vuelvo a loco Mira, mira como pega el babón ¡Eh, cabrón, eh! Eso es un fail Eso, eso es dirty Eso es dirty, sobrinillo Eso no se hace, no No se rinde uno cuando ya vas a tirar el puto neso Eso, mi guarro Dejarme tirarlo, por favor, os lo pido ¡Qué cabrones! Me han roto los gasos ahí Hostia puta Udyr, sobrinillo, sobrinillo Se ha vuelto loco Está jodidamente bien actualmente Sí que es cierto que Iba a decir, si no va bien al principio Pero es que creo que lo de ir bien al principio es fácil Porque aunque no tengas éxito en los guns y tal Con lo rápido que farmeas y tal Tienes los objetos clave Que es el de AP de la jungla y las botas De velocidad Las tienes Es que las vas a tener pronto siempre Entonces una vez tienes eso Ya eres una puta bestia Y tienes un snowball muy gordo Ya lo veis Es que ha llegado el momento en el que Podías pegarme Ya he visto un 3 o 4 Debajo de las dos torres que tiran el láser Te daba igual O sea Y a la que venga un 3 o 4 apagatontos Te pones a correr Y no te van a pillar nunca Tengan lo que tengan Es imposible O sea, corres tanto Que no te van a pillar nunca Entonces Es pues un tío ahí Que no puedes matar Que como te coja suelto Te va a matar Que si te mete baja la tona Te va a divear Entonces Tienes un peligro suelto por el mapa Y eso es la gracia del vagabundo Actualmente está bien Con este Con este Esta configuración Recordad que las runas y maestría Se las dejo en la descripción Ya veis que está fuerte el cabrón Está Y tiene su gracia Si Es un campeón No tiene ninguna mecánica Más que moverte entre ataques Y tal No tiene mucho Pero Es divertido por esto vivo Porque te paseas Realmente te paseas por donde quieres Estás en todos los sitios Esa velocidad de movimiento es divertida Porque dices Hey Estoy en bot Y en mí se está liando En 10 segundos estás ahí Sabes Con lo que zumbas Y a que pilles Collo buitre Ya se sabe Así que nada cabrones Espero que lo hayáis pasado bien En la partida Yo me lo he pasado genial Pero mucho Hace tiempo no me lo he pasado también Realmente Así que bueno Eso Que os ha gustado Si queréis que Que Udine está roto Apoyarme Apoyar el vídeo Y nada cabrones Que se os quiere bastante por aquí además Venga hasta luego